Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida Es más que palabras, y es más que una canción Quiero vivir agradecido en todo lo que soy Que haiga siempre la pasión de amarte con mi vida entera Porque es más que palabras, y es más que una canción Quiero vivir agradecido en todo lo que soy Que haiga siempre la pasión de amarte con mi vida entera Porque es más que palabras, y es más que una canción Quiero vivir agradecido en todo lo que soy Que haiga siempre la pasión de amarte con mi vida entera Porque es más que palabras, y es más que una canción Es más que palabras, y es más que una canción Es más que palabras, y es más que una canción Música